muy buenas a todos chavales bienvenido un día más metal es verdad es que vamos por aquí también un momento no hay que matarlo vale no hay que matarlos esto no tiene ni mierda la tripa así que nos vamos a vale a ver esto me avisa hay un enemigo aquí que hay los primáticos y los primáticos puedo ver en primera persona o algo así no no esto que vale vale hostia vale en aquel complejo los arquivos instructores serán unos cabrones hacían correr de noche a sus pelotones de reclutas por todo el complejo que van a aparecer pelotones corriendo sí y son muchos que no me vieran vale me había desecho de un soldado pero no podía dejarlo a la vista no la verdad es que no esos pelotones podían pasar cerca a verlo y dar la alarma así que me cuidé bien de cargar con los soldados que dejaba fuera de combate llevándolos a un lugar más discreto fuera de la vista de los pelotones de los pelotones hostia hasta luego joder ay me he muerto desangrado soy gilipolle bueno no pasa no pasa no pasa nada que viene el pelotón he oído un día desecho de un soldado pero no podía dejarlo a la vista eso si me lo voy a matar a todos a todos parece que tenéis mucho cuidado con el pelotón que va a salir me he oído algo me había desecho de un soldado pero espérate Mike coño Mike seguramente las vale 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 bueno pues ya está pues nada vamos a hacer vamos a hacer eso vamos a esperar a que pasen estos ya está o a que ese se dé la vuelta ya está no queda otra me había desecho de un soldado no ha sonado la alarma eh vale 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 este aquí y este que está dormido Mike 2.0 también fuera A ver. Vale, míralos donde están. Vale. Vamos a guardar aquí. Vale, dañó todo. Vale. La balbata está echando hostia. A ver. Vale. Toma, cama, toma. Espera, no voy a hacer ruido por si acaso. Vale. Botiquí. La ventana. Brota la cartuchera. Y no hay nada, ¿no? He desmontado las camas, pero vamos, que aquí no hay nada. Vienen, vienen. Vamos a esperar a que pasen. Vale. Hostias. Bueno. No van a seguir con sus cosas. Si entra solo uno. Reventa. Pero tiene que entrar. Tiene que decidir entrar. A ver. Vale. Vale. Ya, que pila de peña. Hermano. Yo ahora no puedo salir así. Así no puedo salir a ningún lado. Pero ni de coña, vaya. Vale. Bueno, se han ido unos cuantos, eh. Plan. A ver. Yo sé que esto no es... Bueno, hemos guardado ahí en el baño y no pasa nada. Ahí es que la he liado. Ahí salió cuando no tocaba. Va adentro. Uf. Vale. No hay nada en la cama. No lo voy a romper. Cartuchera. ¿Vienen por aquí los sorda? Necesito saberlo. Imagino que sí. El camino ese que hay en el suelo marcado. Bueno, no lo sé. Sí, sí, sí. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Bola de uranio, vale. Bueno, mira. Cartuchera. Más o menos. Toma, ni tira. Let's go. Perfecto. No hay nada. Me voy. Tengo que esperar a que pase. Méteme detrás de la caja y esperar a que pase y desay de la vuelta. Vamos a ver. Vale. Y ahora por aquí detrás. Voy aquí y hago así. Vale. Ok. Bueno, mal. Pobre racón. Aquí, Jacker. ¿Cómo? ¿Quién coño eres? ¿Cómo? ¿Dónde está Ghost? ¿Cómo? Me parece que te equivocas de canal. Vaya. Bugger debe haber estado toqueteando el comunicador. Putos frikis. Que me cortó. Imagínate que uno de esos me la lía. Como con los perros. Lo mismo. Oh, madre mía. A meterte un poco. A ver. Cuidado. Iba a salir. Le iba a liar en condiciones. Hasta que no desaparezcan del mapa. Pues hay dos. Vale, nivel 5. Vale, vale. Perfecto. Me había rayado. Creía que me había pillado alguien. Recarga automática de la pistola. Vamos. Esto me viene ahora. Porque tú imagínate. Vale. Vale. Vale, aquí no hay nada. El orinal dentro de los barracones te ayudará en tu progreso. Pero asegúrate de que no haya guardas tumbados en el exterior. No, eh. Si no, ahora mismo no hace falta, ¿no? Voy a coger a este tío, pero... Lo metes aquí, pero vamos que no... Uy, la cama, drome. Ok. Abuflaje. Mano más. Puduliga. Se acostaba, ¿eh? Vale. Si hay un enemigo aquí Estoy jodido Si por lo que sea Me encuentro un tío aquí No hay dones Vale ¿En serio? Madre mía Dos esqueletos con hachas oxidadas Las leves luces rojas que iluminan Las cuencas vacías de sus ojos Os miran fijamente ¿Qué hacéis? Cargo el arco elfico compuesto Y le pego un flechazo ¿Quieres pegarle un flechazo a un monstruo que no sangra? ¿Y qué vas a conseguir? Que la flecha se trabe entre sus costillas Y le cueste más moverse Hostias Mierda Mierda Bueno, sé que aquí no me van a ver Mierda Tío, no me joda, hermano Que tengo que hacer a todo esto, tío A ver ¿Qué es de aquí? Durísimo Me van a pillar, ¿verdad? Joder, macho Vamos a ver Experiencia Cartuchera A ver A lo mejor debería guardar O sea, cuando avance una mijilla más Que lo del orinar ese En verdad creo que lo puedo usar Porque El logro estaba en no usar ninguno Digo yo Entonces si me permiten guardar Cuando yo quiera Pues Voy a esto Pero gilipollas Ay, Dios mío Tío Todo por ir rápido, tío Todo por ir rápido Es que las prisas, hermano De verdad Mira que lo sé Mira que yo sé Que las prisas no son nada buenas, hermano No lo son Nada en la vida Nada O me pilla siempre Vale Vale A ver Que se dé la vuelta Vamos Vale A ver Aquí había otra vez Correcto Vale Hora de esperar Vale 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 Bien A ver A ver Llevo un rato En verdad Que tengo tres Vale 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 Van a pasar esto Así que vamos a esperar A que pasen Vale Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Venga Venga. No sé cómo me he pegado la pared. Es que no lo sé. ¿Vale? Ah, coño. Vale, vamos a ver. ¿Vale? Venga, para adentro. Vámonos. Listo. Inicio lo de los orinales. Pues... ¿Vale? Camuflaje. Vamos a pillar. Voy a guardar aquí. Vale. Corre. Venga, 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 venga. Uf. Vale. Ok. Venga, se va. Esto si lo veo aquí no lo ve nadie. Venga, venga. Vale. Venga. Pues... A ver... aquí que voy a hacer aquí plan aquí nada aquí no puedo yo y no hay nada que hacer ah vale aquí no hay nada que hacer así que usarlos para ver lugares más lejanos vale bueno mira me he quitado a tres de medio pero a tres del tirón y no ha venido nadie más dime por favor que ha merecido la pena dime que aquí hay algo en condiciones bueno mira no es lo mejor que hay pero está bien vale me curo full climático si tú sabes lo que tengo aquí arriba date la vuelta vale no esto vienen eh así que ya te puedes ir a dormir vale ese cabrón está a lo de un bat ese no tiene pinta de que vaya a dejar de mirar pase preso fugado envían refuerzos madre mía bueno no pasa nada a ver a ver como pretendes que haga eso o sea como pretendes que yo me meta ahí con un tío que está mirando todo el rato eso es lo que yo no entiendo a ver vale me he equivocado me he calentado ahora hasta que se acabe o sea esta puerta ahora mismo está cerrada entonces no pueden entrar pero hasta que se acabe la alerta pero van a estar un rato ahí fuera qué barbaridad evidentemente esto desde aquí no funciona ¿y esto? madre mía ah que solo se pegan a la pared cuando viene vale hay una pila ahora es decir yo puedo saltar la liebre por ejemplo estos vienen corriendo ahora estaría bien coger uno y quitarmelo de en medio pero es que hay tres a la derecha que va que va inviable esto no aquí hay mucha experiencia pero todos no son yo creo un poco sí pero no mucho coño una moneda hijo puta me ha quitado la moneda va bien esto tiene muchísimas peñas esto tengo que hacerlo vamos tengo que hacer lo que veremos a ver uno por aquí no hay otra dadme mi moneda ahí estamos vale a ver si pago de ahí no sé si vendrá bien por arriba o no hay uno pero bueno voy a dejar estos dos notas aquí y los voy a meter en la habitación dentro y voy a hacerme a los de dentro afuera a ver a ver a ver si cuando salga se han calmado las cosas si quieren metió en caja no había una caja no había una caja vamos a ver vale chavales esto es mucha tela entonces voy a guardar ya está guardo aquí y ahora lo vacío en el bate es que lo que no puede ser no no está caliente tieguillo vamos a ver dios lo que ha faltado normal eh no me ha dado experiencia no me joda no me ha dado experiencia tío o sea que es perder tiempo vale aquí hay dos tíos paso todo aquí vale a ver siempre puedo seguir el camino de la carrera el camino de ellos a la inversa siempre puedo hacer eso y entrarles por arriba que va a ser lo mejor esto es salir y coger de atrás en cuanto estoy y a poner de atrás ha estado bien cerca eso muy bueno vale menos más colegas a ver el chuche por aquí eh cuidado voy a vaciar esto menos más que hemos guardado vamos a ver y yo que van a venir bueno, ya se da la huerta, ¿no? a ver al bate y tú, a dormir vámame intenté continuar hacia el oeste, pero no pude ¿por qué no? había una línea pintada en el suelo ¿y una simple línea le impidió el paso? ¿cómo? no era una simple línea estaba llena de tentativas qué casualidad qué tentáculos que yo los veía ¿y por aquí puedo? me voy a esconder aquí y ahora me voy porque estos vienen por ahí mira los tentáculos con lo que le hacen a ellos ¿has visto? un pedazo de no y esto no abre vale, pues pues básicamente espera este tío con la mama métete vale perfecto de todo esto que estoy haciendo no me estoy dando experiencia me raya, me tiltea un poco, ¿vale? pero bueno pero bueno es lo que hay es que van a venir van a pillar el carrito de rueda vamos a ver y yo voy a pasar por ahí que yo vale ya ven hostia cago tengo escapatoria no, no importa, no me importa vamos a intentar a ver cómo podemos hacer para llegar hasta el tío, ¿a qué? no me importa porque hemos guardado aquí hemos hecho ya todo bueno, quitarme de en medio a dos notas pero estos son es menos de mis problemas estos dos tontos que hay aquí ah no, he guardado ya puedes, corre uff da igual me echo a tres eso a la puya vamo a ver si, si yo lo de la original lo se pero si la inmune me hace falta eh lo que quiero es como hoy vienen ahí me voy a esperar venga todavía vamos a ver vaya lo que quiere es que ella va... todo lo que viene sé la práctica voy a ser Vamos a ver Nos vemos con este tío Menos mal Menos mal que no ha llegado A dar la alarma Vale, a ver Una polla Que te den por culo Hola Abuelo no puedo guardar ahora mismo Vale Pero podré guardar ahora No me preocupo Antes de mear Dejé a todos los guardas inconscientes Dentro de algún barracón No quería que los descubriera Ni sonara la alarma Mientras vaciaba el depósito Bueno, ya está, ¿no? Vaciar depósito ya, ¿no? Antes de mear Dejé a todos los guardas inconscientes Dentro de algún barracón No quería que los descubriera Ni sonara la alarma Mientras vaciaba el depósito Así como, claro Para vaciar Necesitaba estar tranquilo Sin amenaza Vale Te entiendo A ver No, no, no No, no, no Para arriba Vamos a ver Cuando se pase Vale 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 Esto Lo hemos cogido Antes de mear Dejé a todos los guardas Mira, espabila, niño Espabilando Es que me he dejado a alguien Por ahí Puede que me haya dejado a alguien Pero lo que A ver Al entrar me encontré de lleno Con un soldado El tipo iba tan bebido Que me confundió Con un colega suyo Hostia Y yo Ey, Mike Ey, Mike ¿Quieres un trago? Peh No, gracias No bebo cuando me fugo Espera Tú No eres Mike No Yo soy Fox Jersey Fox Él es el Preso Yo También me fugaría Si pudiera ¿Para qué? Para ver a mi hija Resulta que Mike Tenía una hija pequeña Joder con los Mike ¿Qué es? Tres años que no veía Cada año pedía permiso Para ir a verla Pero su sargento instructor Siempre se la denegaba Joder, joder, hombre Total Que en una semana La hija cumplía seis años Y Mike volvió a pedir un permiso Pero una vez más El sargento instructor Se lo denegó Así que acabó Ahogando sus penas En la bebida Hasta que acabó Perdiendo el sentido Bueno Ayuda a Mike A que pueda tener Un permiso Solicitud de permiso Pretendéis que haga con eso Intentad que este hombre Tiene un permiso Estimático Hay un bate ahí Pero del tío ¿Puedo meter por aquí? ¿No? Dime que ahora puedo Meas tranquilo Al entrar me topé Con un guarda Estaba orinando Por favor No me diga Que también molestó A ese guarda Mientras orinaba No pude Alguien se me adelantó ¿Qué está haciendo Soldado? Señor Estoy meando Señor ¿Se ha lavado las manos Soldado? Eh No señor Me las lavaré Cuando acabe Señor Está tocando Su polla Con las manos ¿Cómo? Hostias Hostias Te voy a pegar Un palizote ¿Quién coño eres tú? ¿Y dónde coño Está tu uniforme? Me lo han robado Señor Alguien forzó Mi taquilla Y se lo llevó ¿Y quién coño Ha sido? Ha sido Mike Señor Maldecido Hijo de perra ¿Cuál de ellos? Todos los son Efectivamente ¿Eres de Texas? Solo hay dos cosas En Texas Cactus y gallinas ¿Qué eres tú Muchacho? Yo un cato Así que debes De ser un jodido gallina Señor No señor Señor No señor Pues claro que lo eres No Que si lo eres No 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 lo soy Espere un momento ¿No eres el sargento instructor Quien acabó llorando Como una madalena? Se está contradiciendo Señor Fox Sargento Ejecute a este mentiroso Sí señor Perdón Perdón ¿De dónde empiezo? ¿De dónde empiezo? Vamos a ver Bueno Vamos al lío Me ha dado hasta acá Los del coraje De empezar por aquí Ay Dios mío Qué jueño Qué jueño Tengo Vamos a ver Así nunca te van a ver Pase preso Fogado Envíen refuerzos Cuidado Perfecto Perfecto No voy a poder guardar Porque están todos listos En el suelo Pero bueno Ya está Antes de mear Dejé a Para adentro anda No me voy a entretener En guardarlos Todos Osordados Ya guardaré Cuando eso Bueno no 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 Es que en verdad Mira Pues me entretengo No puedo No puedo Porque si no guardo Recuerda hacer todo esto Y me tiene que salir Muchas cosas Vale Creo que hay otro No había tres No me da tiempo No me da tiempo No me caliento No me da tiempo Vale Ahora si me queda Un solo El último Vale Ahí está Dime por favor Que puedo mear ahora Dejé a todos Los guardas Inconscientes Dentro de algún Barracón No quería Que los descubrieran Y sonara la alarma Mientras Uff Menor Vamos a ver No puedo mear En la calle Digo yo Para vaciar Necesitaba estar Tranquilo Vale Ok Perfecto Tengo un camión A ver A ver Aquí nada Al entrar Me topé Con un guarda Ah Vale Vamos 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 ¿Quién coño eres tú? ¿Y dónde coño está tu ? Eh En la lavandería señor ¿Y qué cojones hace tu uniforme en la lavandería? Estaba sucio señor ¿Me tomas el pelo? ¿Desde cuándo se lleva la ropa limpia? En Texas le lavamos cuando se queda solo en pie señor Soy de Texas Solo hay dos cosas en Texas Cactus y gallinas ¿Qué eres tú muchacho? No veo pinchos Así que debes de ser un jodido gallina Señor no señor Joder pues claro que lo eres No Que si lo eres No hombre por favor No 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 lo soy Espera un momento No eres Hermano De verdad tío Que tengo que empezar desde aquí Por una polla de conversación Hermano ¿Qué me estás contando tío? De verdad tío Ya tengo que meter a todos los payasos en barracones ¿Sabes? Y el barracón más cercano es este Entonces Pues nada Pues chavales voy a hacerme esta zona ¿Vale? Lo voy a pausar Voy a hacerme esta zona Los meto todos Y ahora volvemos de nuevo ¿Vale? Venga Bueno chavales Me han dejado guardar ya Ya no me rayo A ver Mira también Cuidado Cuidado con esto que hace un cabrón ¿Vale? Me da tiempo Me da tiempo Si quiero guardar Este tío Tiene que estar aquí dentro Vale Pues ya está Vale Toca este Al entrar Al entrar Bueno claro Guarda ahí Voy a guardar yo aquí ahora No, no, no No puedo guardar Al entrar Pero bueno guarda ahí atrás Venga a ver El tonto este Que le falta al tonto este ¿Quién coño eres tú? Perdido no Robado Vamos a ver Me lo han robado señor Alguien forzó mi taquilla Y se lo llevó Nada ¿Quién fue? Pista Aún no sabemos su identidad Pero tenemos alguna pista ¿Qué pista? Sabemos que nació Sin un brazo Me toma el pelo muchacho No puede haber un soldado así No se puede apuntar con un solo brazo ¿Cómo que no? En Texas disparamos Me muero Si habla de su mierda de ciudad Estoy donde Vale Texas Ya le he cogido asco a Texas A hermano Y mira que Ay Al entrar Muy bien Ya sabemos lo que hay que decir Robado Vale Pista Aún no sabemos su identidad Pero tenemos alguna pista ¿Qué pista? Sabemos que nació En el mismo año que usted señor ¿En el 74? Joder Ese fue un buen año Y tanto Ese mismo año ya en Texas Construyeron el rancho donde me criaría Joder ¿Eres de Texas? Solo hay dos cosas Solo hay dos cosas En Texas Que estoy hasta la polla Y hasta los cojones Entonces Tienes que elegir Muy bien Pegas cuatro tiros A esta aquí dentro No se entera nadie Hermano Es que de verdad No entiendo nada Loco Mira Voy a probar Aún no sabemos su identidad Lugar En el mismo estado que usted señor Joder Ese maldacido también es de Texas ¿Me estás diciendo que eres de Texas? Solo hay dos cosas en Texas Cactus Y gallinas No veo pinchos Así que debes ser un jodido gallina ¿Yo? ¿Un gallina? No lo soy ¿Cómo que no? Claro que lo eres No No, no lo soy Lo eres Lo sabe toda la base No, no, no No lo soy Aproveché que tenía la guardia baja Para hacerle besar la lona Qué patada de jiu-jitsu Ay, qué coraje, hermano Pero bueno, venga Ya está Ya hemos acabado Digo Arriba las manos o disparo ¿Qué está haciendo soldado? Para apuntarte con mi arma Joder soldado ¿Te he pedido que me apuntes con tu arma? Eh, no señor ¿Entonces qué coño haces apuntando con tu arma? Aquí ni ves, ni escuchas, ni hablas, ni apuntas Si no te lo ordeno yo ¿Entendido? Señor, sí señor ¿Y te has lavado las manos antes de apuntarme con tu arma? Eh, no señor ¿Pero cómo puedes ser tan jodidamente guarro? ¡Lárgate de aquí! Señor, sí señor A ver Bueno Pues ya estaría Este tío no tiene nada Veamos, guardamos Vamos esto Que no se lave las manos nadie A ver ¿Esto dónde me lleva? Vale Hay dos caminos Vale Sí, pero bueno ya Igual Esto O sea Están los camiones Están los camiones Vale Oh Nada más entrar en aquel barracón Me di cuenta que era diferente Tiene un váter Para empezar tenía su propio retrete dentro Además tenía un escritorio de oficina Así que deduje que ese era el barracón del sargento instructor Que por cierto no estaba Digamos que ese capullo iba a estar indispuesto en el lavabo un buen rato Vamos a firmarle Tiene montones de papeles Y un tampón atado a la mesa con una cadena Vamos a hacer Perfecto Se lo voy a llevar a ese pavo Esto hay que llevárselo A Mike Vamos a ver Mike Ven aquí Mierda No, no vengas por aquí Porque te voy a despejar No, por aquí no pueden venir No me han visto Pues Pues no sé por qué no me han visto Pero bueno El caso es que para que no vean a este Lo voy a dejar aquí dentro Así Y así El logro ese que hay de pasarte el juego entero sin guardar ni una vez Tienes que ir al médico, vamos Vale Puño Mira, sabes lo que te digo Hostia, granada Una granada me los cargo Una granada hago bicarbonato aquí A la peña Tengo que ir a lo de Mike primero A lo de Mike Se llaman Mike todos Todos Sin excepción Vale Le metí el permiso sellado en el mismo bolsillo que lo llevaba Aquel soldado Aquel soldado iba a llevarse una sorpresa cojonuda al despertarse Me han recompensado O sea, buena gente A ver Cero los primáticos Yo me ticteo pero soy buena gente A la larga Ufff Hostia puta Soy metralleta Mike ¿Estás preparado para enfrentarte a mí? No, lo he hecho ¿Vas a huir como un cobarde? ¿Huir? No me iré de aquí si no es pasándote por encima Pues prepárate a morir Machine Mike Vale, vamos a una cosa Vale, vale, vale No pasa nada Vamos a ver Bien Puedo guardar Donde quiera Es decir Puedo guardar aquí Aquí es detrás de este váter Sí ¿Puedo? Puedo Esto me lo equipo ya Bueno, a ver Ay mierda, tío Vale, vale No pasa nada No pasa nada Porque mira Donde estoy A ver Nota Quiero un nota Sí Fox Fox Found Vale Escóndete lo que quieras Eso sacó La noche Ya Ya Eh Has caído en mi trampa ¿Cuál? He esperado un poco antes de agotar todas mis balas Para que pensaras que estaba recargando Maldito seas Has destruido Maldito seas Fox Sí Qué mierda En ese tío es un mierda Vamos a ver La verdad Vale, perfecto Resistencia Rápida Puede ser suelta una granada o algo Correcto La otra no le pego Que voy a tirar tras cuartos de la pegándole A ver A ver Tras cruzar esa puerta Llegué al parking norte Había varios camiones abarcados Y contenedores por todas partes Tan solo tenía que buscar el camión Con número de serie 233980 Y esconderme dentro Pero metralleta Mike Podía estar esperándome Reclamando de enganza Pero qué coño Hostia un tanque viejo Venga Roxx Lánzame tus granaditas ahora Hostia Metracheta Mike Sí Metracheta Mike Salpicadero Mike ¿Por qué salpicadero? Porque voy a salpicar Todo esto con tus vísceras Ja 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 Splash Mike Muy bien Está hecho bicarbonato A ver Jala A ver Dios Vale Hay cohetas por aquí A ver A ver si me voy a cargar Mi camión Ese tanque estaba muy low Los cohetes apenas le hacían nada Pero por qué no le atacó por detrás Es el punto débil de muchos modelos Porque Primero A ver va coño No tengo cohetes Tengo que refugiarme aquí Conseguir un cohete Vale Creo que sacas cohetes A ver Ostra Metracheta Mike El verdadero Solar Vale a ver Para aquí si Joder Esto está guapo Esto está guapo A ver esto No porque me lo haya hecho a la primera No porque está Es justo Que camión Si lo ha destruido todo Después se puso en marcha Y salí para siempre De aquel campo de barracones ¿Y los militares no vieron raro Que todo estuviera destrozado En el parking norte? Supongo que se dieron cuenta Cuando ya estaba lejos Seguro que se lió un buen pollo Pero el conductor del camión Debió percatarse De toda aquella destrucción Digo yo Era ciego Bueno ya sabe como son los militares Se les pide cumplir órdenes Y se les prohíbe pensar Perfecto Completado los barracones Ole Experiencia 21 y 21 Canela Perfecto Bueno chavales Muchísimas gracias A todos los que habéis llegado Hasta aquí nos vemos En el siguiente Parte 6 Problemas de ingeniería A ver ¿Entonces finalmente huiste Escondido en ese camión? Sí ¿Y el rollo que me has soltado Antes de no huir en camión Para no contaminar? Pues porque la otra vez Iba a conducir yo En cambio Iba a salir con o sin mí Así que estuviera o no en él Iba a contaminar lo mismo Ya Claro Pues chavales Muchísimas gracias A ver Digo yo que se ha guardado Fox ¿Me recibes? Hombre Quiero pensar que se ha guardado Así que Muchísimas gracias A ver Día partida Perfecto Chavales Nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Hasta luego